Ella, ella quiere ese rosado, traiga esa nariz pa'ca No es del barrio mija, ese es el original Siempre fui el mismo, y siempre lo prestaron sin hacerla el piso No sé dejar el mordisco, directo pa'l motel y sin parada en la disco Sé que no soy el más visto, no muestro el encoñe pa' que no me dejen visto Lámparas te comparas con el Tantana, no asaran ni con Timberland y Vantana Me enterraran si las miradas me mataran, no enclaran ni se salvaran por la campana Mi léxico está tricuenética, es la grasa que se traga hasta la atlética No químico es el fiel mismo, y siempre lo prestaron sin hacerla el piso No sé dejar el mordisco, directo pa'l motel y sin parada en la disco Sé que no soy el más visto, no muestro el encoñe pa' que no me dejen visto Lámparas te comparas con el Tantana, no asaran ni con Timberland y Vantana Me enterraran si las miradas me mataran, no encararan ni se salvaran por la campana Mi léxico está tricuenética, es la grasa que se traga hasta la atlética No keep it on, keep it raw, funky fresco, ustedes saben el rap y el rap los tienen en la friendzone No keep it on, keep it on, keep it on, keep it on